A todas estas, ¿cómo se enteran los manes que hay detrás de los micrófonos y detrás de la cabina, en este caso de Caracol Radio, que hay música nueva? ¿Todavía reciben los CDs? ¿Reciben cassettes? ¿O incluso correos electrónicos que les cuentan qué está sonando alrededor del mundo? A eso nos vinimos a Caracol Radio, a enterarnos qué está pasando con la radio y cómo los está influenciando esto del audio en streaming. A nosotros nos está intrigando algo en versión beta y es como ustedes, desde una emisora adulta, popular, se están enterando de las nuevas canciones, o sea, ¿qué está sonando en las cantinas o en donde la gente normalmente consume radio reloj? Por lo mismo oyentes también y porque muchas veces también vamos a esos sitios, visitamos esas partes para enterarnos qué hay de nuevo en el campo musical. ¿Cómo consumís música? O sea, ¿por dónde te enteras que hay música nueva y más en el género del reggaetón que casi todos los días hay una canción nueva? En internet, totalmente internet. ¿Y qué plataformas usan normalmente? Flow Hat, en Flow Hat ahí todo lo tengo en internet. Son personas que se encargan desde Puerto Rico en tener la música primero. ¿Vos cómo te enteras, por ejemplo, de las canciones nuevas que llegan a Bésame? ¿Ustedes cómo se enteran que hay artistas que sacan música nueva o que deberían poner dentro de la programación de Bésame? Pues, por lo general, también estamos conectados en lo que tiene que ver con las mismas disqueras que nos mandan sus canciones cuando salen todavía. También hay muchas cosas que nos llegan por la internet, claro, por supuesto, porque yo creo que la internet comunica al mundo con todo lo que va. Es más rápido. Pero igual nosotros, este episodio todavía se le gusta no solamente de la internet, sino también todavía de muchas disqueras. Alejandro Fernández, llega todavía a través de como más me gusta a mí, pero igual como les decía, no puedes estar, no puedes, excepto de la tecnología y de lo moderno. Marta, vos que estás en el otro lado de la radio y que no estás como en el lado de la locución, sino de la comercialización, ¿cómo te enteras de la música nueva? Mira, básicamente hay una aplicación que me gusta mucho, que se llama Shazam, digamos estas de ayer, estaba viéndome una serie que se llama The Following y estaban dando una canción como así, pues medio tenebrosa, desgarradora un poquito, así como, entonces ahí mire, tenía la duda y la volví a hacer y ahí voy bajando y me parece muy chévere. Simplemente lo que hace Shazam es reconocer a través de internet cuáles son las canciones que uno está escuchando en X o Y lugar después de un, después de un tiempito, entonces se conecta a internet, aquí yo tengo una emisora cualquiera y acerco el celular y él me debe decir. No tiene ni siquiera que estar tan cerquita, porque ha logrado coger las canciones incluso con voces encima. The Killers, con Here With Me. Y lo bacano de esto es que después de un tiempo él hace ya otro reconocimiento y la mayoría de las veces me baja la portada y fuera de eso me permite ir a iTunes a descargarla. Luisa, ¿vos cómo te enteras de música nueva? Vos que escuchas Ballenato, ¿cómo te enteras de los nuevos Ballenatos que hay? Puro Ballenato, pues primero porque todos los promotores me traen aquí el CD. O sea, ¿cómo llegan? ¿Qué te dice el promotor o qué hace? No, porque saben que yo amo el Ballenato, entonces me traen el sencillo de una. Y también, pues porque uno está en las redes sociales y toda la gente que comparte como el mismo género musical de uno, pues entonces ahí mismo dicen, ya escuchaste el nuevo CD, el nuevo sencillo de tal persona, entonces por ahí me doy un cuento. Como ya lo ven la gente que trabaja en las emisoras también se ha dado cuenta que este cuento de la radio ha cambiado un poquito. Antes nosotros cargábamos el Discman o el Walkman y ahora cargamos un relojito donde tenemos toda la música que queramos, la podemos descargar e incluso en el celular podemos escuchar por 14 mil pesos mensuales en algunas plataformas toda la música que tengamos a un dedo de distancia y conocer nuevos artistas que se hacen famosos y que cada día ganan más billetes simplemente porque nosotros los escuchemos y no nos demos cuenta. Esto fue lo que vivimos en Caracol Radio para ver son beta y algo del audio en streaming que también se está metiendo en nuestros oídos.